y el día por fin ha llegado hoy vamos a empezar el vídeo desde boca restaurante latino en shanghai y hoy vendría siendo nuestro tercer día o segundo día segundo día paseando tercer día en shanghai y descubrimos que hay un restaurante de sabor latino se llama boca yo no sabía y que boca bueno se llamamos que ya pero estoy como que hubo nosotros vinimos de noche para celebrar año nuevo chinos y el cumpleaños un amigo y nada nos habían recomendado muchísimo este restaurante para la visita cuando estábamos en la noche porque nos dijeron tiene que ir a boca para comer arepa o cachapas arepa cachapas pequeños también tienen comida colombiana y peruana mexicana mexicana y también tienen estilo asado argentino entonces por eso se llama latin flavors el restaurante anoche en lo que pedimos para picar estuvo todo delicioso fresco y esta mañana hoy vendría siendo como que un primero de enero para los chinos y para nosotros también dijimos bueno vamos a comer allá porque anoche lo que pedimos fue tuvimos que compartir y yo no quería compartir entonces hoy ya esto va a ser solamente para nosotros acá ahorita voy a mostrar hay fotos de caracas bueno no solamente caracas de venezuela hay fotos de colombia también y esto es lo que más predomina saben colombia venezuela no yo estoy muy feliz aparte que tengo una nostalgia porque veo acá pabellón criollo asado negro cachapas arepas están las arepas eso sí aquí por primera vez en mi vida estoy viendo cachapas gourmet con salmón noruego con cóctel de camarones son aquí están hay muchísimas a la capresa bueno a lo que a la imaginación de todo el mundo de aquí las chapas y las gustaban usando como arepas también consintiendo el paladar chino a ver qué quieren ellos y anoche lo que nos dimos cuenta es que aparte de venir colombianos y venezolanos que es como que bueno aquí con más razón vienen otros extranjeros de latinoamérica y de otras partes del mundo y también se vacilan su arepita sus pequeñitos y su rumba latina porque anoche acá fue puro reggaeton salsa merengue una que otra en inglés pero no era muy poco de verdad que sí inclusive la gente que decía como que no hay que hay que ponerla en inglés para complacer alguno que otros no estaban como que no vuelve al reggaeton vuelve al vuelve a los latinos estamos acá para escuchar música latina bueno vamos a esperar que llegue la comida lo que pedimos porque queremos pedir muchas cosas pero a la vez queremos como que nuestro plato propio entonces pedimos fue algo como para picar pero es gigante bueno vamos a ver vamos a ver las empanadas dice en el menú que son colombianas empanadas no mi amor las colombianas no comen empanada con guasacaca la empanada también es venezolana una empresa deliciosa son mini empanadas está deliciosa ayer he probado la mejor guasacaca después de haber salido de venezuela dale a ver son muy calientes brutal ya llegó la tabla de comida para picar entonces tenemos tajadas pico de gallo arepa sol como solomo pues patacones chicharrón queso chorizo yo necesito venir de shanghai más seguido las empanadas están divinas ayer en la noche que probamos yo probé la carne y eso está como solomo en el monte gris una carne divina porque algo que no nos gusta la comida china de la carne es que ellos no saben no sé si es que le ponen demasiado ablandador de carne que al final no se pierde la textura de la carne se pierde ese sabor verdad esta está en su punto vamos a comer y les vamos a juntar de verdad en esos momentos puedo decir que le tengo envidia a la gente que viven en shanghai que cuentan con ese restaurante bueno menos no la verdad no menos mal que no vivo acá si no me quedaría sin sueldo dios sabe por qué sé las cosas yo estoy full ya como yo no puedo más está muy rico las tajaditas están deliciosas el chicharroncito mi amor eso está bien crudientico en la carne está riquísima con este cuchillo que yo tengo acá puedo cortar la carne porque se deshace yo no soy fan de la yuca a mí la verdad me gusta yuca pero por eso rico igual me tengo que comer porque desde aquí no se va a perder en nada en los patacones están ricos bueno ya comimos indio comido indio ido la cuenta fueron 334 yuanes que pegan en el corazón al cambio 50 dólares 49.25 dólares fue lo que salió la cuenta no me arrepiento no me arrepiento de un solo yuan o sea estoy feliz contenta 100% recomendado entonces bueno nada sigue nublado por lo menos ya escapó pero está haciendo frío y vamos a seguir recorriendo shanghai a ver hasta el clima no nos detiene hasta ver hasta dónde nos detiene el clima quizás pero bueno para que sepan quien esté viviendo en china se encuentre con este vídeo o quien venga a vivir a china y de visita también para que sepan por fin se nos cumplió la idea de venir a shanghai de conocer esta metrópolis y de venir al restaurante boca que como ya lo dijimos al principio del vídeo bo de bogotá y ca de caracas ya súper romántico ese nombre del restaurante teníamos muchísimos años sin poder tener ese sabor latino y sabor de nuestra tierra como lo probamos esos dos días en el restaurante lo recomendamos al mil por ciento y no solamente nosotros sino todos los latinos que vivimos en china la verdad si queremos comer algo delicioso que sepa muy parecido a nuestra tierra pues vayan a boca algo que también me encantó y me teletransporto a mi tierra fue ver todas las fotos de caracas de venezuela ver el ávila ver a ver mi ciudad amada fue maravilloso así que bueno vamos a llegar hasta aquí con el vídeo recuerda que si te gustó no olvides suscribirte de dejarnos un like comentario y compartirlo bye